¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque sí, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy os presento mi primer gameplay con Aruni mi primer gameplay con esta defensora en el nuevo mapa de Rascacielos donde, bueno, la verdad que nos tuvimos que meter en una partida personalizada porque, bueno, ocurrieron cosas, dejémoslo así, que no nos... bueno, no pudimos al final grabar gameplay, una partida normal y corriente, entonces nos tuvimos que meter en una partida personalizada Caramelo, Kircha y yo, y bueno, de todas formas probamos bien el personaje y bueno, como bien estáis viendo, el personaje con la habilidad y demás como bien he comentado en el vídeo anterior, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas y estará saliendo ahora mismo en pantalla bueno, esta habilidad se puede poner tanto en puertas, en ventanas, en cualquier sitio que tú quieras realmente en trampillas y demás y bueno, cuando desactivan esta trampa, cuando desactivan esta habilidad por así decirlo, como he dicho en el anterior vídeo, tarda 30 segundos en volver a activarse entonces, pues claro, cuando pasa un clon, cuando tiran una flash, cuando tiran una granada cualquier dispositivo, por así decirlo, deshabilita esta habilidad estos rayos, esta cárcel, como lo queráis llamar entonces, claro, lo que hacemos para no esperar esos 30 segundos y ponerlo directamente, pues en este caso como habéis visto, ¿no? pasa un dron, tiran una granada, lo que sea rápidamente, vamos a la puerta en cuanto deshabilita se va para arriba, lo quitamos y lo volvemos a poner y ya vuelve a lo mismo de antes, ¿no? y no tenemos que esperar esos 30 segundos como digo, esto es una partida personalizada ni mucho menos buscamos a ver aquí quién es el mejor, ni nada solamente, pues ver el personaje ver lo que puede llegar a hacer, ¿no? la habilidad, el armamento que bueno, si el armamento no lo habéis visto tiene una MKS y tiene la MK el arma de Docaevi, ¿vale? también tiene la P10 Loni de secundaria tiene la pistola de capital ¿vale? y bueno, tiene creo que son alambres de espino tiene alambres de espino y creo que es una cámara blindada no lo sé realmente pero bueno, lo he dicho tiene ese armamento un armamento bastante bueno, la verdad que la P10 Loni siempre lo he dicho y lo puse en el Tour 5 mejores armas de Goemus porque me parece una de las mejores armas del juego es una maldita pasada ¿vale? un operador que puede hacer mil cosas como bien comenté en el anterior vídeo tiene ese brazo pionico que como bien vais a ver ahora puede abrir rotaciones sillas solas solo con su brazo ya no vamos a necesitar una escopeta como Smoke lo que sea ¿vale? solamente ya con nuestro brazo abrimos las rotaciones que nosotros queramos y es por eso porque ese tipo de cosas son lo que realmente me gusta más del personaje nunca había visto un personaje así y nunca me iba a llegar a imaginar que pues yo que sé que llegásemos a este punto que esta defensora tiene un brazo biónico y puede abrir rotaciones con ese brazo y una cosa también que comentar ese brazo no tiene un cooldown ese brazo no se cansa es decir lo podemos utilizar todas las veces que queramos y eso es el punto fuerte de este personaje el tema de la habilidad ahora hablando un poquito más de la habilidad y demás es una habilidad que no me ha terminado de gustar es una habilidad que no me ha terminado de gustar porque cualquier dispositivo la puede deshabilitar y una cosa que bueno aparte de esos 30 segundos que es muchísimo tiempo 30 segundos cuando deshabilitas esa trampa pasan esos 30 segundos y luego tú la tienes que habilitar pegándolo un tiro es decir te expones muchísimo para volver a habilitar esta habilidad que si las puedes poner en trampillas las puedes poner en ventanas en puertas en cualquier sitio es indestructible vale pero que cualquier dispositivo cualquier dispositivo un maldito drone pueda deshabilitar esta habilidad y luego para volver a habilitarse tengan que pasar 30 segundos 30 segundos y luego pegarle un tiro para que vuelva a habilitarse me parece un poco excesivo por así decirlo ¿no? el tema de que sea invencible a fuego explosivo lo que sea es una maldita locura nunca me iba a esperar que vamos a tener un operador con este tipo de habilidad la verdad y me mola eso me mola pero centralmente creo que cualquier dispositivo pueda acabar con la habilidad y aparte tengas que pegar 30 segundos y luego pegarle un tiro para volver a habilitar lo que es el dispositivo la habilidad me parece una cosa bastante bastante excesiva me parece algo bastante tocho no sé creo que son cosas que hacen que el personaje no lo sé pero que de primera es el personaje se convierta inútil entre comillas ¿sabéis? porque es que si van a pasar 30 segundos por un maldito drone que pasa y lo sacrificia o yo que sé lo matas a cosa hecha o tiras una flash y que te puedan usear que te puedan hacer de todo ¿vale? y que luego tengan que pasar 30 segundos y que luego lo tengas que volver a activar para que este me parece algo muy tocho tío y me parece algo que no era necesario ¿sabes? no sé por ejemplo lo de los 30 segundos te lo puedo comprar ¿no? porque es una habilidad que como digo no se rompe ¿vale? es una habilidad indestructible chavales ningún operador que haya ahora mismo en héroes puede destruir esa habilidad ninguno y eso es súper tocho y súper guapo pero que que pasen esos 30 segundos y tú tengas que habilitar tengas que pegarle un disparo para que ese arma para que esa habilidad perdón o ese dispositivo vuelva a funcionar me parece algo súper tocho tío y bueno como bien estáis viendo la habilidad se puede poner tanto refuerzos en paredes no reforzadas en ventanas en trampillas y aparte con esa p10 que por cierto la p10 no tiene tiene las miras de siempre la holográfica esta rara que tiene frost que tiene caveira que tiene knock creo que tiene esa mira rara holográfica y luego tiene las miras normales ¿no? la mira refleja normal la mira punto normal y demás ¿vale? la mk la mks que muchos de vosotros me habéis preguntado ¿qué miras tiene? tiene la mira como bien habéis visto antes 1.5 y no tiene una mira 3.0 menos mal que lo han hecho así porque si no me parece me parecería algo muy tocho quiero decir que ese arma tenga una mira 3.0 en defensa como se filtró me parece una maldita locura menos mal que no lo han hecho si le han puesto una mira 1.5 que sigue estando fenomenal no te lo niego pero vamos eso la verdad que el armamento me parece una auténtica locura la habilidad me parece una auténtica locura pero que tengas que pegarle un disparo después de 30 segundos al arma al dispositivo para que se vuelva a activar me parece una enteada y bastante bastante grande ¿no? pero bueno veremos a ver como entra esto al juego como lo acepta la gente de más yo simplemente pues bueno os digo y os doy mis impresiones después de probar el personaje desde aquí darle las gracias a Ubisoft por dejarme probarlo por dejarme probarla antes que todo el mundo realmente este personaje la verdad que es una auténtica pasada como digo y bueno veremos a ver como lo acepta la gente si se va a utilizar si no se va a utilizar yo centralmente pienso que a ver utilizar se va a utilizar hype va a atraer porque es que ningún operador es como este no han sacado nunca un operador que se parezca lo más mínimo a este y es por lo que me gusta tanto y es por eso por lo que los primeros 10 por lo menos lo va a utilizar bastante la gente porque ese hype es la hostia quiero decir el personaje nunca habíais visto yo algo igual ¿sabéis? entonces me mola mucho ese rollo que tiene ¿sabéis? aparte lo del brazo me parece una locura el armamento que tiene me parece una locura que yo personalmente por el tema del armamento yo que sé te prefiero utilizar la P10 Roni me gusta muchísimo más la P10 Roni que la MKS sinceramente se maneja muchísimo más la P10 Roni pero la verdad que la MKS la MK es un arma muy pero que muy tocha un arma que hace bastante daño que mata muy pero que muy rápido y que sinceramente como digo es una auténtica locura ¿no? y realmente pues eso esto es el personaje esto es Sanuri espero que os haya gustado este vídeo ya sabes que un like una suscripción se agradece muchísimo déjame en los comentarios que os ha parecido si os ha gustado o no si os la vais a comprar la verdad que mola bastante el operador primeras impresiones son buenas sinceramente así que nada espero que os haya gustado ya sabes que un like una suscripción se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós